... Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de política, bueno de hecho hemos dicho al comienzo del programa que buena parte del contenido de hoy está referido a la política. Sergio Massa en Córdoba y el partido justicialista, ¿hasta dónde movilizado, Diego? Bueno, hay que ver quiénes son finalmente los que se acercan al acto en Junior que se va a realizar a esta hora, en este momento se está realizando A ver, la información que uno puede recabar es algunos históricos del esquiaretismo están bien en contra como Gutiérrez, como Vigo que ayer, esta mañana tuvo algunas definiciones en contra de Massa y da la sensación de que Martín Yargera quiere tender algún puente, algún tipo de puente, de hecho Marcelo Rodio, secretario de transporte estuvo hoy en Río Cuarto, cuando Massa presentó la tarjeta SUBE. A mí me da la impresión de que hay una pelea generacional muy subterránea que no va a salir a la luz entre los históricos del peronismo, esquiaretismo contra aquellos que quieren acercarse un poco más a Massa. Y también hay que ver de qué lado queda el del azotismo, ¿no? Con quien Massa tenía puentes tendidos y está intentando recuperar ese lazo. Recordemos que Natalia de la Sota ya se jugó abiertamente. Y Nazario ahora. Y Nazario, Adriano Nazario también. Bueno, vamos a preguntarle a un hombre que está con el sector de Sergio Massa. Es secretario general de la UPC, Juan Monserrat está con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué se está cocinando en el PJ que se ve un tanto revuelto todo? El PJ de Córdoba, digamos. Sí, el PJ de Córdoba. Bueno, me parece que hay una exacerbación del cordobesismo, ha tenido mucha identidad eso, le ha permitido al peronismo de Córdoba gobernar la provincia durante 24 años, una provincia muy adversa en nuestro proyecto nacional. Y evidentemente que hay que darle de alguna manera algún crédito a lo hecho por José Manuel de la Sota y Esquiaretti para mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Van a ser 24 años y 4 años más, con lo cual lo que de alguna manera uno presumía de que el peronismo de Córdoba tendría que estar alineado nacionalmente en esta jurisdicción tan adversa al peronismo, evidentemente se ha podido mantener en el poder porque precisamente ha habido una apertura que lo hizo siempre de la Sota con los sectores liberales, con el actual pro, digamos, de aquel entonces. Y que evidentemente ahora, de alguna manera, lo que preludia nuestro candidato Sergio Massa, que es abrir el partido para que se sumen fuerzas políticas en función de lograr la unidad nacional o el acuerdo nacional, evidentemente Córdoba lo está ya desarrollando con la llegada de Preto y con la llegada de Prunoto a dando el gobierno provincial como gobierno municipal. Me parece que hay una lectura bien clara de que los partidos y los alineamientos se van desdibujando y se presume que es mucho más importante el tema de la gestión, pero también el criterio de la conducción política, digamos. Yo creo que para enfrentar los desafíos que tiene el mundo y particularmente Córdoba, el poder popular tiene que darle los votos a alguien que realmente pueda batallar con las diferencias que hay en la sociedad argentina. ¿El desafío, Juan, es construir a partir de la propuesta de Massa y del discurso de Massa y el reposicionamiento de Massa una nueva relación Nación-Córdoba? Bueno, lo acabo de decir en Río Cuarto, digamos. Lo acabo de decir en Río Cuarto si es de materia de gestión se trata. Yo creo que hay una encrucijada como en la política. La política no es ni blanco ni negro, hay que transitar siempre los grises. Y me parece que la forma en la que la ciudadanía pone el voto popular y la confianza en una persona que sabe interpretar las diferencias, es a quien en definitiva le va a dar la posibilidad de que conduzca, en este caso, la Nación. Ya lo hizo con la municipalidad y ya lo hicimos con la provincia de Córdoba. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esas frases tan críticas, primero de Juan Eschiaretti con el tema del juicio a la Corte Suprema, ahora con Alejandra Vigo, que hablan del kirchnerista de Masa? Del gobierno kirchnerista de Masa. Muy clara la definición, muy crítica. Está claro que dentro de nuestro espacio el kirchnerismo juega un rol central por la cantidad de votos y la presencia que tiene Cristina en el espacio, pero está claro que la conducción del kirchnerismo se va debilitando dentro de la toma de decisiones principales. ¿Por eso? ¿Cómo se lee? Se lee porque de alguna manera la sociedad argentina está en un voto negativo hacia el kirchnerismo y lo que se trata de potenciar no son las propuestas, sino precisamente exacerbar la mirada negativa que hay sobre nuestro espacio. A eso vuelvo. ¿La apuesta de Masa es un poco esconder el kirchnerismo? No, no lo ha escondido de ninguna manera. Lo que ha dicho Cid claramente es que él es ministro de Economía de un gobierno de coalición y a partir del 10 de diciembre va a conducir los destinos de la Argentina. Por lo tanto, todos los errores que se le pueden y deben de alguna manera imputar a nuestro espacio y a nuestra forma de conducir los destinos de la patria, evidentemente van a tener nuestra expresión a partir del 10 de diciembre porque va a ser él el que va a conducir la Argentina con su... Claro, hoy llegó a pedir perdón, ¿no? ¿Ah? Le pidió disculpas a los cordobeses. Son estrategias, lo mejor que puede hacer la política es pedir perdón de los errores y tratar de saldarlos como se están saldando. Ahora, llegamos a una situación en la Argentina muy difícil que precisamente una vez más el peronismo en la elección del 22 de octubre ha puesto blanco sobre negro. Esto también tiene que ver con algo muy central, a mí me parece que las propuestas de derecha están muy devaluadas, los candidatos de la derecha no son buenos, las propuestas de la derecha no son buenas, por lo tanto gran parte de nuestro crecimiento tiene que ver precisamente por la debilidad de las expresiones de la derecha que tiene la Argentina. Ahora, Juan, esta indefinición, o no tanto ya, de Schiaretti, ¿tiene que ver más con una crítica muy fuerte a masa o un apoyo al otro sector sin decirlo tan... No, nadie lo sabrá, me parece que en el rol central y en la acumulación política que tiene Schiaretti, bien tiene la posibilidad y el deber de conservar la cuota parte de poder que tiene con el 7% logrado el 22 de octubre. Él tiene una porción del electorado muy fuerte, de la cual obviamente le tiene confianza y eso me parece que no tiene por qué dejarlo de lado, ni regalarlo, ni ponerlo en contradicción. Él es una expresión nacional que se ha presentado a las elecciones y tiene una porción del electorado bien significativa. O ubicarse como un nuevo actor de la oposición. Hay un buen análisis de perfil Córdoba ayer que señala que con esta nueva derecha, Milley Macri, a Schiaretti se le ha abierto una posibilidad. Mire, yo le digo lo siguiente, me parece que si hubiera prosperado el frente de Frentes de Schiaretti con Rodríguez Larreta, tendríamos hablando de otra historia. Lo que pasa es que fue justo el día anterior del cierre, al otro día son las elecciones de Córdoba y obviamente Juntos por el Cambio con Juez corrieron rápidamente a nivel nacional para que eso no se lograra. Independientemente de la interna de Juntos por el Cambio, independientemente de la interna de Macri con Rodríguez Larreta. Pero me parece que si hubiera prosperado el frente de frente, que de alguna manera era una derecha mucho más inteligente de cómo entender la realidad, seguramente no estaríamos hablando de los términos que estamos hablando ahora. ¿Y hoy Macri a Milley le suma estructuras, le suma fiscales, le suma esa famosa gobernabilidad, pero le suma votos? Tiene una imagen negativa muy alta Macri en el país, por lo tanto yo no sé si le suma tanto. ¿Y ustedes, Juan, le van a fiscalizar más en Córdoba? ¿Qué van a hacer? Lo de siempre. Nosotros siempre fiscalizamos nuestras elecciones. ¿Cuál es el escenario que vislumbran para Córdoba? ¿Está de acuerdo, Juan, con ese famoso 70-30 a favor de Milley? Bueno, venimos de 8. A ver, nosotros en La Paz tuvimos 8, en la General estuvimos 13 y ahora aspiramos a llegar a lo que tuvimos en el 2015-30, que es todo un trabajo muy, muy significativo. Está claro que no está jugando el peronismo de Córdoba con sus líderes principales, así que seguramente muchos de los intendentes, jefes comunales y demás van a jugar. Ahí también hay que ver muy bien el voto en blanco, que en una de esas se pronuncia fuertemente en Córdoba, porque los radicales a lo mejor no tienen ganas de apoyar ninguna propuesta, con lo cual las expectativas nuestras son que lleguemos a compensar gran parte de lo que vamos a lograr en la provincia de Buenos Aires para que no se genere un desequilibrio. ¿Le tiene fe al 30% o no? Sí, por supuesto, aspiramos al 35%, aspiramos al 35%, claro que sí. Ahora, ¿creen ustedes que como en el año 2015 Córdoba va a ser tan relevante o como recién dijo, efectivamente, confían en que provincia de Buenos Aires va a ser prácticamente lo que va a definir? Bueno, a ver, se está generando una línea de conducción del país en torno a la generación de los 50, digo yo, ¿no? Donde está Axel Kicillof, donde está Sergio Tomás Massa, donde está Juan Monteverde Rosario, si me parece, donde está el propio Yarjora, digamos, hay una nueva generación de la política en la Argentina que hay que tenerla muy en cuenta. Axel viene haciendo una gestión impecable en la provincia de Buenos Aires y lo demuestra con muchísima militancia en un territorio muy difícil, por lo cual nuestro espacio tiene recambios bien interesantes para poder seguir conduciendo los destinos del país después del 2027. Bien. Bueno, en este caso, cuando uno observa, ya hay encuestas en un ratito, vamos a ver aquí en el programa, ya con otros entrevistados, pero ¿qué opinión le merece lo que está circulando en estos momentos donde las encuestas parecen ubicar a Javier Milei con alguna ventaja mínima, pero ventaja al fin? Yo creo que no sobra nada a nadie y se va a definir en los últimos días. En realidad, el debate, si uno lo mira, el debate nacional que se está produciendo es extremadamente rico, porque si a uno le interesa la política, le interesa el destino del país, analiza los errores actuales y futuros, las perspectivas que se tienen, el debate que está viviendo la ciudadanía es muy rico, porque estamos discutiendo cómo queremos vivir de acá para adelante, si en un modelo en el cual privilegia los derechos o en otro modelo en el cual viene el mercado a sacarnos prácticamente todo. Obviamente que nosotros tenemos una posición tomada, seguramente los que no piensan como nosotros tienen otra posición tomada y quien va a dirimir esta discusión es el voto popular. Juan, ¿ya hay otros gremios de Córdoba que estén con la posición similar a la de ustedes? ¿Hay otros gremios, hay otros espacios gremiales? Prácticamente todos los espacios gremiales. Si hay algo que ha tenido Sergio Tomás Maza de arranque es buscar la alianza con los sindicatos y en particularmente para nosotros, los que estamos vinculados al tema educativo, hablar de escuela pública, universidad pública y gratuita y no hablar de voucher, para nosotros es definitivo. ¿Cómo está el vínculo con Yarjora? Pensando en el 10 de diciembre. Bueno, Yarjora es un nuevo actor político que busca tener protagonismo nacional, así que me parece que tiene todo el deber y la responsabilidad de primero concluir con una historia muy rica de De la Sota y Esquerete, pero también escribir una nueva historia que tenga que ver también con la nueva forma que tiene de ver la política, en la cual no solamente piensa en el peronismo, creo que ya no lo piensa ni siquiera porque ni la bandera del peronismo aparece, ni la marcha peronista se canta en sus actos, pero sí de construir una alianza con otros actores sociales privilegiando la gestión y no tanto la procedencia de las ideas políticas de las cuales viene cada uno de los dirigentes. ¿Escribir una nueva canción? Como dijo Kicillof, pensando en el postkishnarismo. Ni lo dudes. La generación de 50 años, tanto más a Kicillof, Juan Monteverde, están escribiendo una canción nueva para la historia nacional. De todos modos, en ese grupo etario también está Máximo Kirchner, ¿no? Claro. La verdad que Máximo Kirchner está bastante devaluado en la provincia de Buenos Aires, no soy del territorio, pero debo reconocer que los últimos movimientos que ha tenido la provincia de Buenos Aires y particularmente los escándalos que ha habido en esa provincia están íntimamente vinculados con que él pretendió que de alguna manera fuera Kicillof el candidato a gobernador, insaurarle... Perdón, Kicillof el candidato a presidente, insaurarle al gobernador y está absolutamente claro de que no prosperó y fue un gran acierto para nosotros. Los detractores de Sergio Massa dicen que se vale de su rol de Ministro de Economía para hacer anuncios, de violentar la veda electoral o de avasallar al otro candidato haciendo anuncios cuando en realidad en este momento de la carrera electoral no debería hacerlo. Ahora, ¿eso es un peso o pesa más no poder controlar la inflación que como Ministro de Economía hoy por hoy tiene que...? Como dice Mujica, realmente si Sergio Tomás Massa llega a ser el presidente de la Argentina, esta Argentina que hay que resetearla de vuelta porque tener un Ministro de Economía en campaña con el 140% de inflación y los desafíos que se tienen realmente, digamos, es una cosa muy rara a nivel de política internacional. La única manera de explicarla, como mismo Mujica lo dice, es porque existe el peronismo. La única manera. La única manera. Bien, ¿alguna pregunta más en el panel? Tenemos tiempo muy cortito. Lo mejor y lo peor de Schiaretti en estas tres gestiones que termina prácticamente en un mes. Bueno, Schiaretti tenía una gestión muy exitosa en materia de transparentar el Estado, digamos. Él ha tenido una vocación muy fuerte de hacer un Estado moderno y de ir a los escenarios internacionales a demostrar que se puede administrar bien el Estado. También es cierto que ha tenido una muy buena disposición para los distintos sectores, sean de los derechos humanos, sean del movimiento obrero, sean de los sectores sociales, o sean del sector empresarial, y ni qué decir de los sectores agroindustriales. O sea, ha sido un gran lector de la sociedad cordobesa y me parece que él ha tenido la posibilidad cierta de poderlo conducir hasta este último tema, hasta este último tramo, en el cual después de haber dejado el poder, obviamente como cualquier político del tamaño de Juan Schiaretti, desea conducir en la provincia y ser protagonista de la política hasta sus últimos días. Yo estoy convencido de que aquellos que queremos la política queremos seguir conduciendo siempre, así tengamos los cargos o no los tengamos, y me parece que ese es un duelo que todavía Schiaretti no hace. Juan Monserrat, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, Juan Monserrat, el titular de la Unión de Educadoras de la provincia de Corba. ¿Algún datito antes de que vamos a la pausa para comentar de lo que ha dejado este reportaje? Bueno, en realidad, un datito extra, hoy en Río Cuarto, cuando nombraron a Schiaretti, hubo algunos silbidos. Hubo algunos silbidos. Y Massa, con la cabeza diciendo no, no es el momento. Es un datito que hay que tenerlo en cuenta y ver cómo se reacciona en estos días cuando todo está tan sensible por esta de la paridad que hablábamos recién, que se define todo tan finito. Y pidió disculpas a Córdoba. Dijo, de cara al futuro, quiero que todo lo que le pertenece o que Córdoba merece, no lo haga pidiendo a través de la justicia. Bueno, toda una definición que vamos a ver cómo cala, por supuesto, en el marco de la campaña. Vamos a la tanda, seguimos en un ratito con otra nota de interés. Y en este caso, con el párroco de barrio comercial, que nos habla acerca del particular momento que estamos viviendo y cómo cae la campaña proselitista en estos instantes. La pausa.